¡Aaah! ¡Mirale hoy! Vamos a morir, vamos a morir ¿Querés o no querés? ¡Dale! ¡Va para allá, Diego! ¡Ay! ¡Ahí, Diego! ¡Dale, para la calle! ¡Oye ahí, Diego! ¡Dale! ¡Ya que lo puedo hacer! ¡No, no, no! ¡No me da para allá! ¡Está bastante idiota! ¡Azul espectacular, eh! ¡Viral Renault 19! ¡Qué joya, loco! ¿Quién me paga, loco, las bolladuras del auto ahora? ¡Ah! ¡Domingo para allá la pileta! ¡Qué castigo, papá, esto! ¡Pero bueno! ¡Será un preludio de la selección argentina! ¡Saldremos campeón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!